La Alianza Estratégica de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la Sociedad Zacatecana de Salud Pública y la Universidad Autónoma Zacatecas a través de su unidad académica de enfermería y su licenciatura en salud pública crearon un espacio, un foro abierto para la construcción de perfiles profesionales en el ámbito de la salud pública. Formar saludlistas en este tipo de alianzas les da un panorama más integral y una visión más prospectiva de su futuro laboral y profesional. Fue un gusto para la licenciatura en salud pública haber sido sede de este importante encuentro, sin embargo nos queda el reto de seguir fomentando la lógica de que la salud pública se hace en equipo. Gracias a todos los que participaron en este evento y estamos ante el reto de seguir formando profesionales con un perfil innovador, polivalente y con una gran visión de futuro.